Yo también estoy con Carlos Ok, un abrazo para ustedes. ¿Qué tal? Soy César Saiga de la banda El Chino, yo también estoy con Carlos. Yo también estoy con Carlos Ok, lo demás lo cuento. Si eres como nosotros. Que sabemos poco o nada de autos. Llegó Carlos Ok, Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Bueno amigos, ya estoy de regreso en este cuarto segmento de Carlos Ok en la radio. Desarrollado esta vez para Jimena, para mi segunda hija. No me lo pidió Bárbara porque si ella me pide también desarrollo un programa para ella. Pero en fin, ya Jimena, ya aquí hay tres segmentos en donde de repente ya tienes un poco más claro el panorama. Ahora vamos a ver si me compro el carro porque si es bonito. En realidad mucha gente va al mercado de vehículos nuevos, seminuevos y usados y opta por el que lo flechó. Lo ven lindo, lo ven bonito, lo ven... Sí, se ve, claro. Hermoso. Es como en algún programa he comentado que el carro es como cuando uno se enamora. El amor llega y de repente nos flecha a alguien. Nos flecha a alguien y nos enamoramos de esa persona. Ya sea un hombre o sea una mujer. Así me enamoré de tu mamá, hija. Luego. Ella me flechó, pero yo no se lo decía. Ella me gustó y entonces estoy con ella ya tenemos desde el año 85, 83 que nos conocimos hasta ahora. Pero así es el vehículo. Uno se deja flechar por el carro. No es posible que uno se deje flechar por el carro. He comentado en un programa que yo estando en el mercado de vehículos me dejé flechar por un vehículo. Me encantó una marca y me compré el carro. Me gustó porque tenía una recontra potencia. Era un carro que tenía 204 caballos de potencia. Tenía sunroof, tenía cuero, tenía aro de aleación y tenía la potencia que en realidad era lo que yo andaba buscando en un carro. Pero el vehículo era de seis cilindros. Entonces me flechó, pero no me di cuenta que tenía seis cilindros. Y el seis cilindros, ¿qué significaba? Que me estaba, me iba a romper el bolsillo cada vez que me subiera al carro. Y cada vez que me subiera al carro y lo acelerara, igualito me iba a romper el bolsillo. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto. Ustedes si van a arrancar con un primer vehículo, no se compren pues un vehículo motor tres litros, seis cilindros. No se compren una camioneta motor 5000 o motor 8000 de ocho cilindros. Se van a locar. Ese carro lo van a tener guardado, lo van a tener por gusto. No lo van a usar nunca porque cuando salgan de su casa a comprar el pan ya van a tener que meterle 50 soles. O sea, gastan dos soles en el pan y entonces significa que cuando vayan a comprar pan van a tener que sumar 50 soles más por la gasolina. Si es que gastan solamente 50, fíjese usted en la cantidad de dinero que va a gastar usted si se dejan flechar por cualquier carro. No se pueden dejar flechar por cualquier carro. Tienen que consultarle a un especialista. Si ese carro es ok, mejor porque acá le decimos las cosas claras. Acá no le decimos como van a una tienda y los vendedores, el equipo comercial de cada compañía. Bueno, están entrenados pues para vender. De eso viven, de sus comisiones. Y no le van a decir que ese carro traga un montón de gasolina. Y no le van a decir a ustedes que, por ejemplo, el vehículo que han visto ustedes que tiene aros de fierro, los aros de fierro son más pesados que los aros de aleación o los aros de aluminio, de magnesio. Entonces ese carro va a consumir más combustible. No le han dicho a ustedes que si ese carro tiene 5 velocidades es más tragón que uno que tiene 6 velocidades. Entonces tienen que ver ustedes de ayudarse. Tienen que asesorarse. He comentado también en un programa sobre el tema del turbo. El turbo le da la potencia que es la que yo buscaba en un carro que no tenía turbo. Pero que da la potencia. Pero qué ocurre? El consumo es lo que lo afecta a un carro con turbo. Aunque las cilindradas se la hayan reducido. Porque ahora la mayoría de los vehículos con turbo le ponen 2. Para que esa potencia que la perdió al quitarle la cilindrada le dé la misma potencia. Lo he comentado. Ahí está el programa sobre el tema de los carros con turbo. ¿Es económico o no es económico un turbo? Entonces tienen que ver ustedes eso. No se dejen flechar. Pregunten, consulten. Sobre todo evalúen ustedes la marca. Vaya, ustedes son jóvenes. Ustedes son una generación que no soportan nada. O sea, que cambian. Si su jefe viene y lo molesta, agarra a ustedes y andan migrando de chamba. No les importa. Consiguen acá, consiguen allá. Ustedes son esa generación. Entonces vayan a un taller y pregunten ahí. Entren al taller antes de comprar el vehículo. Pregunten ahí a cualquier persona que está en el taller haciendo mantenimiento. También he hablado de eso y pregúntele para que sepan cuánto pagan por ese vehículo, cuánto le están cobrando. Qué tal le ha ido con ese carro? De repente le falló, no le falló. Los repuestos duran más. El ciclo de vida de cada componente es más alto que el de otro. Entonces investiguen ustedes. Y la mayoría de los vehículos tienen un ciclo de vida que está definido. Lo he tocado también en otro programa y aquí también está en función a la procedencia de la marca. Por eso es que los invito a que revisen ustedes nuestro canal de videos, nuestro canal de la radio. Ahí está en Spotify. Van a encontrar recién lo de hace un mes, pero en nuestro canal de videos ahí está todo. En de la radio está todo. Vengo a hablar haciendo ese programa. Me parece que más de un año, un año y medio, creo. Entonces ahí van a encontrar ustedes de todo lo que ha hablado para que no se afecten. No vayan porque si es bonito o no, porque tienen mejores aros, porque la carrocería es bonita, porque por ahí tienen una mejor radio. No, no vayan por eso. Vayan por lo otro. Voy a desarrollar un programa para en el tema de Carlos Ockel, Magazine Automotriz, para hablar de esto. Creo que hace mucho tiempo atrás hice un programa sobre esto, haciendo una comparación de la configuración que tiene. La configuración es mala en Perú. En Perú no configuran bien los carros. Las marcas se fijan más en el tema de cuánto me queda de utilidad. Eso los invito a que lo vean. En este programa de lunes no, no lo voy a tocar. Lo voy a tocar en el subsiguiente programa, es decir, el del día 13, el de lunes 13. Ahí voy a tocar sobre esto también. Bien, entonces ahí tienen ustedes ya una información amplia que les va a permitir a ustedes tomar decisiones acertadas para que no se afecten. Hija, Jime, creo que aquí tienes ya varios tips, con lo cual tú ya puedes ir buscando, eligiendo el vehículo que quieres comprar. Te envío un fuerte abrazo, un besote. Igual para ti, Barbarita. Estás lejos, no estás en Lima. Y para ti, Mili, también te envío un besote. Cuídense y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan todas las semanas, los invito a que nos sigan siempre. Y suscríbanse, por favor. Necesitamos de sus suscripciones. Suscríbanse, porque estos programas están hechos para ustedes. No te has suscrito, esta es tu oportunidad. Tu dato vale, te paga. Solamente toma nota de todos los vehículos que veas en venta. Y tu dato vale, te paga de 50 dólares. Vete de plata al bolsillo.